Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel Navarro y también formo parte del grupo de trabajo de cirugía menor y dermatología de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Vamos a realizar un breve taller de cirugía menor y para ello vamos a comenzar pues principalmente definiendo de qué se trata la cirugía menor. Se trata de la aplicación de técnicas quirúrgicas sencillas u otro tipo de intervenciones sencillas de breve duración y sobre tejidos superficiales o fácilmente accesibles. Por lo tanto van a ser cirugías de mínimo riesgo, como ya hemos dicho de breve duración son cirugías ambulatorias y normalmente van a precisar de anestesia local. Es muy importante que tengamos claro que solamente vamos a abordar lesiones de carácter benigno y mediante técnicas que conozcamos bien. Si tenemos dudas en cuanto al diagnóstico o en cuanto a la técnica que vamos a utilizar siempre va a ser mejor que las derivemos. Una cosa muy importante que también tenemos que tener en claro clara cuando hacemos cirugía menor es que tenemos que tener un buen circuito de conexión con anatomía patológica porque todas las lesiones que vamos a estirpar van a requerir de un estudio anatomopatológico. En cuanto a las contraindicaciones de la cirugía menor pues son de sobra conocidas por supuesto el embarazo, cuando el paciente tenga una enfermedad intercurrente aguda o cuando tenga una lesión en la piel de la zona adyacente, alguna infección, cuando el paciente tenga alguna interacción psiquiátrica o simplemente cuando veamos que el paciente tiene dudas sobre el resultado y nos pregunte y qué tal va a quedar y cómo va a ser la cicatriz también es un criterio de no realizar la cirugía y derivarla. En cuanto a la anticoagulación este es un tema un poquito más controvertido en realidad la anticoagulación no es una contraindicación para la cirugía menor. Si el paciente está bien controlado conocemos su INR o está con un nuevo anticoagulante el paciente está bien y la lesión es sencilla podemos hacerlo. Siempre vamos a tener en cuenta que el paciente va a sangrar más y va a ser más difícil para nosotros pero lo podemos realizar si tenemos experiencia y sabemos hacerlo. En caso contrario pues lo derivaremos para que se realice en otro ámbito que no sea la atención primaria y tampoco hay ningún problema. ¿Qué requisitos necesitamos para hacer cirugía menor en nuestro centro de salud? Lo primero como ya hemos dicho tener una buena conexión con anatomía patológica y luego en segundo lugar necesitaremos una sala apropiada. No hace falta que sea una sala específica para cirugía menor porque hay muchos centros que no la tienen y podemos utilizar otra que puede ser perfectamente apropiada. Tiene que ser lo suficientemente grande para que estemos cómodos y quepa todo. Tenemos que tener una camilla a poder ser que sea regulable, una banqueta que también sea regulable y una buena fuente de luz. Luego necesitaremos una mesa o cigüeña para poner el instrumental y los contenedores, el instrumental que necesitemos y si puede ser un un bisturí eléctrico aunque esto muchas veces tampoco es un requisito imprescindible puesto que podemos hacer muchas veces cirugía menor sin él. Si disponemos de un set de crioterapia pues también luego lo veremos nos puede venir muy bien y hay muchas lesiones que no necesitan exégesis y las podemos tratar con crioterapia. Vale entonces ahora vamos a ver brevemente cuál es el instrumental que vamos a necesitar para realizar las cirugías. Bien pues aquí tenemos preparado el instrumental básico que vamos a necesitar para cirugía menor. Nuestro consejo siempre es que tengáis vuestro propio material para cirugía menor que sea un material separado del resto que se pueda utilizar para las urgencias o para el día a día porque si no pueden puede llegar una tarde que tengamos cuatro o cinco cirugías y no tengamos material suficiente y esto puede ser un problema. Vale entonces el material que vamos a necesitar básicamente el instrumental va a ser el porta este es el típico porta el largo que es de unos diez o doce centímetros. Vale y luego tenemos las pinzas hemostáticas o mosquitos vale que pueden ser más pequeños los hay rectos y curvos vale de diferentes tamaños aquí hemos traído los rectos que van a ser los que normalmente vamos a utilizar luego tenemos que utilizar pinzas pinzas tenemos de dos tipos estas son las pinzas sin dientes que las vamos a utilizar mucho o las pinzas con dientes vale pero las que más vamos a utilizar en cirugía menor van a ser estas que son las pinzas de adson que como veis son más pequeñitas vale y nos van a ser muy útiles para para mantener fijos los los tejidos vale y cuando son heridas pequeñas al ser más pequeñas pues éstas vienen muy bien luego tendremos las tijeras de methenbaum que son éstas que sirven para disecar tejidos vale las podemos utilizar así para ir desbridando y hacernos hueco de manera roma o las podemos utilizar también así para cortar los tejidos vale luego tenemos los bisturís o las hojas del bisturí vale ahora ya normalmente tendremos el bisturí entero que es el bisturí desechable normalmente los más utilizados son la hoja del número 11 que es ésta que vemos más puntiaguda que sirve pues para drenar accesos para hacer incisiones más cortantes ésta está muy bien vale y ésta que es un poquito más grande que también es muy utilizada que es la del número 10 vale y otra hoja muy interesante que también debéis pedir es la del número 15 que es ésta que está como mellada ésta también nos viene muy bien y es muy útil para diseccionar los tejidos vale que más podemos necesitar o debemos pedir pues los puntos los puntos vienen muy bien tanto para tomar muestras como para cuando queremos realizar escisiones de lesiones que sean pequeñitas y nos quepan dentro de la circunferencia esto luego lo veremos vale pero esto lo aplicamos en el tejido y nos va cortando pues eso como una circunferencia y sale como un cilindro con la lesión dentro vale y no tenemos que hacer un ojal que a veces en lesiones pequeñas pues es muy dificultoso luego tenemos las suturas como esto es un taller práctico no vamos a hablar de la clasificación de las suturas porque no forma parte ahora de nuestro cometido pero sí que brevemente diremos que tenemos las suturas no absorbibles y las suturas reabsorbibles en cirugía menor casi siempre vamos a trabajar con seda vale que es una sutura no absorbible y es natural no es sintética las sedas son multifilamentos son trenzados y tienen mucha resistencia por lo que aguanta muy bien y son las que más utilizamos en cirugía menor vale estas serían las sedas pero tenemos que conocer que hay otros tipos de suturas porque para otras técnicas que utilizaremos por ejemplo la intradérmica no no debemos utilizar una seda porque luego a la hora de quitarla no desliza y podemos tener un problema para ello utilizamos el monofilamento vale como por ejemplo este que es una sutura no absorbible pero al ser monofilamento desliza muy bien y la podemos retirar fácilmente el problema que tiene es que digamos que tiene un poco de memoria el hilo y es un poco más difícil de manejar que una seda tendremos que dar más nudos en vez de dos o tres vueltas tendremos que dar unos cinco vale pero se nos va a quedar muy bien luego la sutura y luego tenemos que conocer que existen sedas perdón y los no absorbe reabsorbibles perdón como por ejemplo este ahí tenemos también monofilamentos o multifilamentos y los vamos a utilizar cuando hagamos una sutura por planos cuando hacemos una sutura interna pues vamos a tener que dejar está estos hilos que se van a ir deshaciendo digamos con el tiempo vale entonces ahí utilizaremos estas o también las podemos utilizar en suturas intradérmicas cuando no queramos quitar la sutura y queramos que se vaya reabsorbiendo poco a poco también las podemos utilizar vale luego aquí tenemos por ejemplo una cureta que nos va a servir para quitar lesiones que sean poco profundas por ejemplo para las queratosis seborreicas o para los para los moluscos va muy bien si os fijáis aquí tiene como una muesca vale y entonces sabemos que tenemos que cogerlo por aquí porque este es el filo más cortante vale y simplemente aplicaremos un poquito de presión y nos llevaremos la lesión vale si la destru si no la destruimos la podemos enviar a muestra para anatomía patológica pero vamos básicamente lo utilizamos para los moluscos o alguna queratosis seborreica que tengamos claro su diagnóstico y que no sea muy grande en cuanto a la anestesia existen dos tipos de anestesia la anestesia tópica que básicamente en cirugía menor no la utilizamos como el cloretilo o las cremas anestésicas a base de lidocaina y luego tenemos la anestesia infiltrada cuando infiltramos anestesia vamos a utilizar principalmente o mepivacaína o lidocaina vale los hay en estos envases que son más grandes y últimamente también nos los envían de manera monodosis que son estos más chiquititos vale los hay con adrenalina o sin adrenalina tenemos que tener clara y conocer las contraindicaciones de la adrenalina vale como son las partes acras en pacientes con cardiopatía con hipertensión mal controlada en hipertiroidismo etcétera en esos casos no utilizaremos adrenalina si no nos puede venir muy bien cuando sea un tejido una zona que sea muy sangrante ahí sí que podremos utilizarla vale entonces cargaremos nuestro anestésico con una jeringa normal según la cantidad que vayamos a necesitar con nuestra agujita de carga vale y luego la infiltraremos con una agujita subcutánea ahora lo vamos a ver en la careta vale pues ahora vamos a pasar ya a la parte práctica primero vamos a ver la parte de la anestesia tenemos diferentes técnicas para realizar la anestesia bien pues como hemos dicho tenemos diferentes técnicas de infiltración imaginemos que esta es la lesión que queremos quitar si es una lesión de pequeño tamaño como esta pues podemos realizar un abón en la base de la lesión que nos cubra toda la circunferencia recordemos siempre que tenemos que aspirar primero para ver que no tenemos en ningún vaso vale una vez que aspiremos y vemos que no sale contenido hemático realizaremos un abón en la base de la lesión vamos a ver si aquí se aprecia que está la careta del cerdo tiene la piel muy durita vale bueno no lo apreciamos bien pero se trataría de hacer un abón ahí se va viendo vale bueno ahí me pasa un poquito pero ahí vemos que se ha hecho un abón alrededor de la lesión con esto sería suficiente tenemos todos los bordes bien cubiertos vale otra manera de hacerlo sobre todo si la lesión es más grande y no la cubrimos con un abón sería lo que llamamos técnica poligonal vale entonces yo infiltraría primero aquí y haría un pequeño depósito vale y esperamos un poquito normalmente son segundos porque esto difunde muy rápido y como ya tengo esta zona anestesiada puedo entrar por aquí que al paciente ya no le molesta vale y entonces hago lo mismo voy hasta el final y si quiero un poquito en retrotrazante voy tirando el líquido acordaros siempre que tenemos que aspirar primero aquí no lo vamos a hacer en cada pinchazo pero debemos hacerlo siempre en la práctica como ya tengo anestesiado este perfil y este perfil ya puedo ir a esta zona que aquí al paciente ya no le molesta y hago lo mismo vale y le pregunto al paciente te duele si no le duele es que ya está correctamente anestesiado y hacemos la última parte vale nos venimos por aquí y aspiramos vale y realizamos el último depósito de manera que hemos hecho vale un cuadradito alrededor de la lesión y ya tenemos todos los bordes perfectamente anestesiados otra técnica que también podemos utilizar es la técnica de abanico vale se trata de introducir y realizar depósitos en retrotrazante siguiendo un poquito la forma del abanico vale hasta que cubramos completamente la lesión vale normalmente cuando realizamos este tipo de anestesia es muy rápida mientras preparamos el material el paciente ya está completamente anestesiado otra cosa sería en la anestesia troncular que no vamos a explicar ahora de manera muy extensa porque no forma parte de este taller pero si quisiéramos quitar una lesión por ejemplo en el pulpejo de un dedo vale no vamos a anestesiar esta zona porque sería muy doloroso aquí no apenas cabe líquido sería muy doloroso y no podríamos realizarlo entonces hacemos una anestesia troncular de todo el dedo vale imaginemos que queremos dormir este dedo pues lo que haremos será realizar un depósito aquí justo vale un poquito digamos donde está esta pilecita vale porque el nervio la rama del nervio viene por aquí entonces nos vamos un poquito lateral y justo ahí donde confluyen la articulación vamos a realizar un depósito de aproximadamente 0 5 mililitros o hasta un mililitro podemos dejar en cada lado vale hacemos un depósito aquí y otro aquí y si fuera en el dedo del pie lo mismo y esta anestesia sí que sabemos que tenemos que esperar unos 15 o 20 minutos para que haga efecto tenemos que tener un poquito más de paciencia bien pues ahora ya vamos a pasar a la parte práctica de las suturas primeramente nos habremos puesto nosotros los guantes estériles y habremos preparado aquí el campo quirúrgico que normalmente es un campo fenestrado dejando la lesión en el centro y una vez que ya estamos estériles cogemos nuestro material y procedemos a suturar primero vamos a realizar el punto simple vale para ello imaginemos que esta es la herida vale y vamos a utilizar nuestra seda de dos ceros vale aquí la pondremos como nosotros no sea más cómodo con nuestro porta o con nuestro mosquito vale y siempre nos ayudaremos de la pinza el punto simple que es el más utilizado en cirugía menor vale para aproximar tenemos que dejar más o menos la misma distancia a ambos lados entramos por una de la cara de la herida vale y salimos más o menos a la misma altura por el lado contrario bien pues aquí tenemos más o menos vemos que está simétrico vale y ya procedemos a anularlo siempre vamos a intentar dejar el nudo en un borde vale nunca en el centro de la lesión y realizamos tensión hemos hecho un nudo hacia un lado y ahora realizaremos el siguiente nudo hacia el otro lado vale podemos hacer dos o tres vale normalmente hacemos tres y siempre vamos a intentar realizar el mínimo número de puntos posibles vale para que la lesión sea lo más estética posible vale pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que aproximar bien los bordes vale vamos a realizar otro punto simple vale vamos a realizar otro punto simple vale entramos más o menos hay que intentar que sea lo más simétrico posible aquí lo que pasa es que la aguja se dobla un poquito porque la piel del cerdo es muy dura normalmente con la piel no suele no suele pasar aunque algunas personas sobre todo algunas zonas también pueden tener la piel muy durita y si la aguja no no es muy cortante hay algunas que son un poquito romas pues nos puede pasar que nos cueste pero bueno no pasa nada al final con paciencia conseguimos pasar vale hacemos la tensión y luego desplazamos el nudo al mismo lado que el otro vale vale y realizamos lo mismo vale esto sería el punto simple que la mayoría de las lesiones que vamos a estirpar nosotros los vamos a hacer con estos puntos vale luego tenemos el punto enterrado el punto simple con el nudo enterrado que como su nombre indica pues el nudo se queda dentro este siempre lo vamos a hacer con suturas que sean reabsorbibles cuando queremos hacer una sutura que sea por planos vale entonces vamos a ver si conseguimos ampliar aquí un poquito en suturas profundas vale y esto es para cerrar por planos con lo cual aquí tendremos que entrar al revés vale si veis vamos a entrar justo por el bordecito de la epidermis hacia adentro vale 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 y luego damos la vuelta a la aguja invertimos un poquito y entramos de dentro afuera siempre en el borde vale vale si se nos queda como este dentro pues no pasa nada lo sacamos vale y ya realizamos el nudo que como veis queda dentro vale y se corta a ras vale esto queda dentro de la herida y luego suturaríamos la piel vale este es el punto con nudo enterrado bien ahora vamos a ver otros dos puntos que vamos a utilizar mucho en cirugía menor que son el colchonero vertical y el colchonero horizontal el punto del colchonero vertical que es el que vamos a ver ahora es un punto que nos sirve para cuando la herida es muy profunda vale cuando la herida que hemos hecho o que tiene el paciente es muy profunda y suturamos en un plano superficial se nos puede quedar como una especie de cavidad abajo y luego el paciente puede hacer un seroma para ello vamos a realizar este este punto que es muy sencillo como veréis en el que entramos un poquito más lejos de lo normal vale y salimos de lejos por el otro extremo a lejos más o menos a la misma altura y luego daremos la vuelta a la aguja entraremos por este borde más cerquito y más cerquita y más superficial y saldremos de la misma manera por el otro borde de la herida vale entonces realizamos entramos por este borde como veis aquí de manera profunda vale y si vemos que no llegamos lo que hacemos es sacar la aguja y volverla a meter vale este para acordarnos es el punto que decimos lejos lejos cerca cerca porque vamos lejos a lejos vale vale y ahora ya tiramos la agujita vale y vale y vamos más cerca y más superficial vamos a sacarla y ahora anudamos de igual manera de manera que la herida está suturada como en dos planos y nos hemos ahorrado tener que hacer una sutura subdérmica este es el punto que llamamos colchonero vertical lejos, lejos, cerca, cerca ahora vamos a ver el colchonero horizontal que es muy parecido pero lo que haremos será como un agu este punto es muy útil para cuando la herida está muy separada mucha tensión es un punto que podemos dar en el centro para aproximarnos la herida entramos de igual manera un poquito profundo y un poquito más lejos como veis si no nos llega para entrar y salir en la misma trazada pues no hay ningún problema lo hacemos en dos partes y ahora en vez de desplazarnos hacia abajo como en el colchonero vertical que hemos visto anteriormente nos desplazamos lateralmente en el mismo lado si podemos vale y lo mismo salimos vale y ya tenemos nuestro colchonero horizontal los bordes los bordes se pueden quedar así un poco vertidos vale que eso es bueno porque va a favorecer que la sutura quede mejor bien pues ahora vamos a ver la sutura intradérmica se trata de una sutura continua que vamos a realizar cuando queramos que el resultado sea un poquito más estético para este taller yo lo estoy haciendo con una seda pero recordar como hemos comentado antes que lo vamos a hacer normalmente con un monofilamento o con una sutura reabsorbible para ello entramos justo por la cara lateral de la herida vale y salimos justo en el vértice de la lesión realizaremos un nudo para que no se nos para que no se nos vaya y se trata de ir aproximando los bordes de la herida siempre en la unión de la epidermis vale para ello evertiremos un poquito los bordes vale se trata de que entremos un poquito en profundidad y vamos haciendo como semicírculos a un lado y al otro vale vertimos un poquito un momentito porque es que se dobla la aguja y ahora nos vamos justo en frente y realizamos lo mismo en sentido contrario vale empezamos un poquito justo no justo a la misma altura un poquito antes vale y en sentido contrario hacemos lo mismo vale y salimos por aquí cambiamos cambiamos de lado nos vamos en frente vale y salimos por aquí cuando cuando realicemos estas suturas tenemos que tener claro que van a ser suturas que no se previsiblemente no se nos van a infectar vale porque si luego hubiera que quitar algún punto no se puede habría que quitar la sutura entera vale entonces esta sutura tenemos que tener claro cuando debemos hacerla vale si es una herida muy profunda se nos puede hacer un seroma o algo así pues pues no es lo ideal o la cerramos previamente por planos y luego hacemos esto como veis es entrar más o menos por enfrente vale y los bordes se nos van aproximando vale veis vale y ahora salimos igual que hemos entrado si aquí vemos que se nos queda un poquito separado podríamos dar otro punto vale pero bueno no parece que sea necesario salimos vale comprobamos que la herida está bien alineada y aquí realizamos otro nudo con esta seda veis que me está resultando un poquito más complicado porque como hemos dicho no desliza y dejamos ahí nuestro nudito vale y luego y luego el profesional que retire la sutura simplemente tiene que cortar el nudo y tirar y sale la sutura entera y ya lo tenemos bien otra cosa que queríamos comentaros son otro tipo de suturas que no son los hilos vale tenemos la grapadora vale que vamos a utilizar pues por ejemplo en el cuero cabelludo vale porque el resultado es menos estético y profundiza y es muy hemostática vale luego también queríamos hablaros de los pegamentos biológicos hay varias marcas vale pero todos son similares esto nos es muy útil por ejemplo en heridas en los niños en heridas en la cara tienen que ser heridas poco profundas y que los bordes no estén muy a tensión porque si no el resultado va a ser menos estético simplemente esto lo abrimos vale y lo perforamos y luego mientras mantenemos los bordes de la herida que alguien nos ayude y los mantenemos unidos se trata de deslizar el pegamento justo por el bordecito de la herida vale lo mantenemos durante un minuto así y una vez que ya se ha secado ya no hay que hacer nada más vale y funciona muy bien no es nada doloroso y para heridas poco profundas como hemos dicho o en los niños pues es muy útil vale luego todos conocemos los estereo strips con la que a veces podemos aproximar suturas en las que no es necesario coser vale y también quería queríamos enseñaros este tipo de de bisturí que son desechables es un bisturí eléctrico desechable alcanza temperaturas hay de diferentes tipos pero entre 800 y 1200 grados vale y si apretamos aquí aquí no se aprecia vale pero esto empieza a calentarse y esto nos quemaría vale con lo cual lo podemos utilizar por ejemplo para cauterizar algún vaso que sangre mucho ayudándonos de las pinzas vale o pues para para cauterizar alguna lesión estos los podemos pedir y nos los pueden traer y luego aquí tenemos el set de crioterapia que es el el nitrógeno líquido tenemos que tener muy claro cuando vayamos a utilizar la crioterapia que solamente lo vamos a aplicar en lesiones benignas en lesiones que estemos seguros que cuál es su diagnóstico por qué porque con esto vamos a destruir la lesión y luego ya no podremos enviar la anatomía patológica principalmente lo utilizamos para queratosis actínicas y para queratosis seborreicas vale su funcionamiento es muy sencillo tiene aquí esta base que tenemos que que apretar vale con nuestro dedo mientras lo sujetamos lo aplicamos siempre a una distancia del paciente sobre unos 15 centímetros o 20 y si tenemos que llevar cuidado si lo utilizamos en la cara de taparle los ojos vale y como veis no sé si se aprecia bien cómo sale este vapor vale normalmente sale un poquito más fuerte pero ya se ha gastado un poquito y esto aplicado sobre la lesión vale pues la va la va a quemar por frío y la va a destruir nosotros vamos viendo que se pone blanquecina la lesión y cuando vemos entonces paramos y cuando vemos que ya ha dejado de blanquear podemos volver a repetir el proceso las veces que pensemos que sea necesario siempre cuando empecemos a utilizar el nitrógeno debemos ir con precaución porque podemos crearle al paciente una ampolla o una lesión costrosa y más vale que tengamos que citarnoslo a las dos semanas y repetir que pasarnos bueno pues hasta aquí nuestro taller de cirugía menor para la Sovanfic esperamos que haya sido de vuestro interés aunque bueno este tipo de talleres es muy difícil darlos de manera virtual y esperamos que próximamente podamos realizarlos de manera presencial con todos vosotros